La policía busca a un miembro de los Dominic and Don't Play que tenía el encargo de matar a William, señalado como trinitario. En su barrio nadie lo entiende. William era un tranquilo, un chaval tranquilo, ni cero banda ni nada, nada. Que se habrá confundido porque William no se metía en problemas con nadie. Muy cerca de esta plaza fue asesinado Alejandro, un miembro de los Dominic and Don't Play, en venganza por participar en otro asesinato, el de un trinitario de 15 años en Atocha. Es que uno tiene hijos, se pone en el lugar de las madres, de los padres. Desde entonces el plan de refuerzo policial ha conseguido que de 750 fichados en bandas ahora hablemos de unos 450. Pero evitar el reclutamiento de niños en los colegios necesita otros recursos que no son policiales. Estamos hablando de críos de 12, 13 años. Es más fácil manipular a una persona que todavía no está formada para que haga actos delictivos. La utilización de armas de fuego es otro salto cualitativo para el que todavía no hay una respuesta. Aún no se ha detenido al causante de este asesinato y nos podríamos llevar a una sorpresa si descubrimos que ya menores están utilizando armas. El último crimen también a tiros fue en Fuenlabrada, un trinitario y también fueron a por él. El mismo fin de semana otro joven murió de un tiro en la cabeza.